Música Bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saludo a tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues bien, puedes dar like si deseas y también compartir este vídeo. Y si eres nuevo en este canal, pues te animo a que te suscribas. Pues bien, en México hay bastante controversia. Mi México lindo, mi México adorado, mi México precioso, porque tenga mucho amor, tenga mucho cariño por este país, por México. Hay mucha controversia porque ha aparecido un vídeo en el cual, pues, una virgen, la virgen de los dolores, en el cual, pues, muchos fieles han visto o han querido ver, ya ese dictamen, pues, lo vamos a dejar a la iglesia. Nuestro cometido no es decir si lo sucedido tiene origen sobrenatural o tiene, pues, un origen que no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Pero la iglesia, la iglesia sí ha hablado ya respecto a esto. La diócesis de Colima, expresamente, en México, se ha pronunciado por ese supuesto, ¿verdad?, milagro que algunos pobladores locales, pues, atribuyen a la virgen de los dolores y ellos mismos aseguran que los ojos de esa imagen, pues, de la virgen, pues, brotan lágrimas reales. Todo esto, pues, imagínense, ¿no?, el alboroto que ha llegado a ser, pues, en toda la población, en medios periodísticos, etcétera. Pero, de acuerdo, de acuerdo a esos medios de comunicación, pues, el supuesto prodigio ocurrió en la capilla de la comunidad El Chanal, que se encuentra en la parte norte de la ciudad de Colima, en el estado de ese mismo nombre, para que nos vayamos situando. La capilla pertenece a la jurisdicción del santuario de San Juan Pablo II, en Colima, y algunos medios aseguraron que fue un niño de nueve años el primero en ver las supuestas, no vamos a decir si son ciertas o no, esas supuestas lágrimas de la virgen. De acuerdo a la prensa local, algunas personas interpretaron que esas supuestas lágrimas de la virgen, pues, fueron una respuesta de nuestra madre, una respuesta del cielo, a toda esa violencia que sacude esta región. Colima, tenemos que recordar, ocupa el primer lugar del ranking de las 50 ciudades más violentas de todo el mundo en estadísticas del año 2022. Un listado que fue elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Así que, nos podemos hacer una idea de todo lo que viven, pues, los habitantes, ¿verdad?, de esta población. El sacerdote de esa parroquia, en declaraciones del día de ayer, a los compañeros de Así Prensa, él mismo asegura e indicó que esa imagen es una representación de la Virgen Dolorosa que desde su hechura, el autor de la misma, pues, ya colocó esas lágrimas de silicona y parecen bastante reales, ¿verdad?, porque la silicona también es transparente y se puede ver y puede tener apariencia real, pero no lo es. El sacerdote afirma que no es que hayan brotado lágrimas en diferentes acontecimientos, sino que esas lágrimas, pues, han estado ahí desde siempre. El padre López Herrera explicó que cuando las personas le indicaron sobre ese supuesto rumor de milagro, el responsable del santuario de San Juan Pablo II, fue y constató de que eso no era realidad y que no se trata de ningún milagro. Yo sé que los hermanos, pues, están deseosos, ¿no?, ese tipo de cosas, de que Dios se manifieste a través de una imagen de su Santísima Madre. Pero el último, el último que debe de dar ese veredicto es la autoridad competente. En este caso es la iglesia. En primer lugar, el sacerdote de la parroquia. Y si éste cree oportuno de que se tenga que abrir una investigación, pues, pues todo eso lleva un proceso, ¿verdad?, que tendría que llevarlo el obispo de la diócesis. Pero, en este caso, si se constata de que no hay ningún signo sobrenatural, pues, queda en eso, ¿verdad?, en una simple anécdota. Yo, personalmente, sí creo, sí creo en diferentes imágenes que sí han sido ciertas, quizás, imágenes, pues, sangran, ¿verdad?, o pueden mostrar lágrimas y después de muchas investigaciones se ha podido comprobar, después de diferentes pruebas, pues, que la imagen, pues, que no tiene ningún tubito ni ningún conducto interior que pueda hacer algún tipo de truco o algún tipo de artimaña para engañar a los fieles, ¿no? Y sí se ha dado caso de que han sido reales. Pero en este, pues, tenemos que esperar, ¿verdad?, para otro momento. Yo lo siento por los hermanos de Colima y, pues, ya que estamos, pues, pedir muchísima oración por este lugar, ¿verdad?, por Colima, en México, el estado de Colima, para que ese nivel, esos niveles de criminalidad, pues, bajen, ¿verdad? Pues, tiene que ser una vida bastante, bastante difícil para las personas que habiten esta población, verse, pues, inmerso cada día, pues, en situaciones bastante difíciles. A mí México es un país que me fascina. Tengo muchísimos amigos en México a los que quiero, a los que aprecio muchísimo y lo que uno, es lo que menos desea, pues, es que México, pues, siga, pues, por esos derroteros, ¿no?, que siga la violencia y que las autoridades, pues, deberían de tomarse más en serio la seguridad de sus ciudadanos. Así que, pues, le pedimos a nuestra Santísima Madre en su advocación de la Virgen de los Dolores, pues, pedimos por Colima y por su paz, que tenga la paz y la tranquilidad que necesitan sus ciudadanos, pues, para llevar al fin y al cabo una vida tranquila y una vida digna. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.